Antes de irme, Ciro, el número de mexicanos que fueron deportados desde Estados Unidos en 2021 aumentó 18% comparado con el mismo periodo de 2020. Es también 3% mayor si se compara con el mismo periodo de 2019. La cifra del 1 de enero al 14 de octubre de este año fueron 181,064 mexicanos deportados.